Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy día voy a hacer una revisión final al sling pack de Patagonia, el nombre es Fitching Best Front Sling, se llama así front sling porque la parte delantera del sling pack tiene unos bolsillos para mantener nuestras cajas de pesca etcétera, la he estado usando bastante tiempo, quería probar algo distinto al William Joseph Confluence que uso normalmente, le estuve dando bastante uso sin embargo hay algo que me disgusta, me molesta y no me acomoda y eso es esta parte de acá, bueno vamos a entrar más en detalle las características que tiene el sling, les quería contar sí que este sling más o menos pesa 433 gramos vacío, está hecho en Vietnam, es de Patagonia, está hecho de un material ripstop, es decir si hay una rajadura la rajadura no continúa provocándose y funciona como cualquier otro sling, esto se pone sobre el hombro y con estos straps uno lo afirma al cuerpo, vamos viendo las características, en la parte frontal tiene dos bolsillos bastante grandes, como pueden ver cae mi mano, aquí cae fácilmente una caja de moscas grandes y aquí delante una caja o dos cajas de moscas chicas, todo es con velcro, aquí al lado tiene un lugar para colocar nuestro zinger cierto y o por aquí nuestro hemostato afirmándolo aquí y con esto queda el movimiento detenido, en la parte de aquí arriba trae un foam pad que se puede remover, lamentablemente estos foam pad no son muy buenos, yo no los uso porque normalmente estos foam de goma eva, las moscas se salen fácilmente especialmente si no tienen rebaba y como yo a mi moscas le saco toda la rebaba no lo uso, la ventaja si es que es removible y aquí arriba tiene un bolsillo chico, bastante chico como pueden ver, pero cada vez no se va, protector labial y algunos otros accesorios, una cajetita de cigarro y en la parte trasera tiene dos bolsillos más, este donde yo normalmente guardo mi licencia y este que es un poco más grande llega hasta aquí para guardar otras cosas usualmente pongo aquí la billetera de líderes, además aquí tiene dos loops, que no los he usado para nada, como les digo la parte que va en el hombro a pesar de que es bien ventilada, encuentro que es demasiado angosta, no tiene ningún relleno, por lo tanto después de como tres o cuatro horas es que el sling que está con hartas cosas empieza a molestar en el hombro, lo otro es que como pueden ver toda la parte trasera está hecho con esta tela respirable por lo tanto aunque haga calor no es tan incómodo y si en la parte de acá atrás tiene una goma interna lo que lo hace cómodo a la espalda, aquí al lado uno puede, si uno se mete en la página web de Patagonia pueden poner una caña pero vuelvo a repetir mientras más peso o cosas uno le coloca aquí en la en el sling más incómodo se vuelve a lo largo del día, yo incluso puse un trípode acá y finalmente no pude soportar el peso y la molestia que produce esta parte tan delgada y sin amortiguación en el hombro, también se puede poner un ring jacket, etcétera cierto, está bien pensado y bien hecho, los straps son fáciles de abrir y cerrar, como pueden ver aquí en la parte del lado tiene para llevar una botella con agua y un cordel elasticado con ajuste para que esa botella no se caiga, en la parte delantera del sling además pueden ver que tiene para colocar demostatos o sinkers, aquí tiene otros puntos de sujeción y además aquí arriba tiene un lugar donde colocar nuestra red chinguillo o copo dependiendo del país que estemos, el bolsillo delantero como pueden ver tiene un velcro ahí, un bolsillo grande atrás, está dividido por este separador y ese separador en la parte de adelante tiene tres bolsillos chicos elasticados con malla y el bolsillo es más o menos una palma y un poquito más para que se hagan una idea, no es muy grande, en la parte de arriba uno lo puede abrir si se fijan es bastante espacioso, puede caber comida, sandwich, nuestras cajas extras de mosca cierto, tiene un separador aquí grande para colocar lo que queramos y nuevamente hay tres mallas mesh en este sector donde lo divide y uno puede colocar más cajas de mosca etcétera, lo otro cholo que tiene es una bolsa impermeable para llevar distintas cosas como pueden ver aquí es con una cerradura tipo zip lock con un velcro pero lo simpático es que uno aquí puede poner las llaves etcétera yo aquí tengo algunas cosas que me quedaron que no las saqué para limpiar los lentes ciertos unos pachecuritas etcétera son cosas que podemos dejar aquí para que no se mojen no es removible como pueden ver esta cosilla aquí al material del sling como les decía bastante espaciosa creo que en total son como 8 litros la capacidad que tiene y aquí arriba finalmente tiene un bolsillo con una tela muy suave como para colocar o andar trayendo nuestros lentes el sistema de sujeción que tiene es fácil de sacar y poner y los otros simpáticos que tienen un elástico aquí para administrar el sobrante de la tira para que no ande colgando y no se enrede con nuestra línea etcétera en resumen creo que es un buen producto normalmente los productos patacoñas son buenos si se fijan los cierres tienen cordeles para si es que uno anda con guantes sea fácil de manipular en la parte superior también lo que no me gusta en la parte superior y que podría tener un cierre doble para abrirlo para los dos lados pero es un detalle como digo es un buen equipo pero para la pesca que yo hago normalmente no me gustó y no me gustó porque normalmente cuando yo salgo a pescar no salgo a pescar dos horas salgo a pescar el día completo por lo tanto tengo que andar trayendo al menos un litro de agua un par de sándwich una fruta las cajas de pesca y como ando con equipos de grabación la cámara cierto etcétera y el peso finalmente se torna un problema porque esta parte de aquí está muy mal diseñada seguramente pensaron que con esta tela respirable iba a ser cómodo sin embargo vuelvo a repetir no tiene un sistema de acolchado y finalmente se hace bastante incómodo ahora bien si es que van a salir de pesca un par de horas entonces esto si se vuelve cómodo porque en un par de horas la molesta que produce la parte que va en el hombro no se alcanza a notar y en un par de horas no es necesario andar trayendo comida y mucha agua con medio litro suficiente por lo tanto el peso baja bastante y no se hace incómodo esa es mi presión yo no creo que lo siga usando yo volví al william joseph confluence voy a dejar un vídeo acá la revisión que hice de ese equipo que incluso a pesar de que va más o menos cargado con un litro de agua un sándwich una manzana las cosas de pesca que ando trayendo cierto incluso el trípode y la cámara no me molesta y no se me hace incómodo aunque esté todo un día en el río quiero repetir que ninguno de mis vídeos los productos que muestro me los regalan o me los envuelven envían para probarlo son productos que compro y que uso y estoy dando mi opinión honesta al respecto si ustedes se meten a la página web de patagonia y ven las revisiones que hacen los usuarios casi todos están contentos porque seguramente hacen un tipo de pesca distinto al mío como les digo para un día completo de pesca encuentro que este equipo no cumple las expectativas sin embargo pueden ver otros reviews que la gente está fascinada les encanta etcétera y como en todas las cosas es cuestión de gusto quiero que sepan que efectivamente todo está bien diseñado pero lamentablemente para la forma en que yo pesco y la forma en que ando en el río esto se hace muy incómodo eso es no hay mucho más que hablar del equipo si tienen alguna duda quieren que revise algo en detalle por favor háganmelo saber aquí en la sección de comentarios en la descripción del vídeo voy a dejar links a otros artículos como el William Joseph Confluence Pack como les dije si les gustó este vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal así le llegan avisos cuando cada vez que subo un vídeo que normalmente son los miércoles y los sábados y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y